Jamás me hubiera puesto esta máscara en Irak, porque yo me fui allí a correr la misma suerte que los iraquíes, y los iraquíes no tenían máscaras. El pánico se contagia y el miedo también, pero la alegría que transmitían los iraquíes era tan contagioso. 19 de marzo. Se están colocando las piezas en estos momentos históricos en el tablero de ajedrez que presidirá las relaciones internacionales en los próximos 20 o 40 años. Fuimos Carlos y yo con él y el chofer. Dimos muchas vueltas para evitar barricadas y calles cortadas, así como evitar el toparnos con blindados americanos que no sabíamos bien dónde andaban. Acabo de morir. Sabía que algo había pasado. El corazón me lo decía. Casi esperaba cuando Carlos me confirmó la tragedia. Mi vida ya no tenía objeto. Ahora mucho menos. ¿Qué más da todo? Después de haber aguantado aquello, Pepe, todo lo que la vida nos dé es de regalo. Tú no te dabas cuenta. Es de regalo todo lo que la vida nos dé. Venga, muy bien. La victoria de la resistencia.